Oración de la mañana para hoy martes 25 de julio de 2023. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mi vocación de discípulo y misionero es una vocación al servicio. Ayúdame a rezar y predicar para tu gloria. Concédeme tu gracia para poder servir como tú lo harías, viviendo en plenitud, y que mi accionar se caracterice por el servicio generoso. Señor Jesús, qué fácilmente puedo caer en pensar que dado que no mato, no robo, no hago conscientemente el mal, tengo derecho a privilegios. Qué insensato puedo ser al acercarme a la oración con una actitud de superioridad o de exigencia. Gracias por mostrarme que no es ese el camino cierto del amor. Eres mi Dios, mi hermano, mi amigo, mi mejor amigo, que me ofreces la plenitud. Ayúdame a estar siempre abierto a tu gracia y a servir a mis hermanos en tu iglesia. Señor, muchas veces malinterpreto y te pido cosas en beneficio propio, cosas triviales de mi mundanidad, y después me doy cuenta que hay otras y otros por los que verdaderamente hay que pedir. No buscar una posición, sino dar la posición a través de las acciones, actitudes, valores y servicio a tu palabra en nuestro ser, en nuestra vida, que ese es tu mayor tesoro. Ahora que te he contemplado, Señor, en tu sencillez y servicialidad, no permitas que yo, seguidor tuyo, me decida por el lado del servicio del mundo. Haz que lo primero que deseas sea servir, y no ser servido para tener un lugar contigo en el cielo. Señor, que pueda acercarme a ti con confianza y poder pedirte lo que sea, que aprenda a hablar contigo como mi amigo, y que tenga la capacidad de amarte hasta el fondo. Te pido la gracia de descubrir cómo me llamo a ser grande en mi vida a tu servicio. Señor Jesús, que fácilmente puedo caer en pensar, que dado que no mato, no robo, no hago conscientemente el mal, tengo derecho a privilegios. Gracias por mostrarme que no ese es el camino del amor. Ayúdame a estar siempre abierto a tu gracia, y servir a mis hermanos en tu iglesia. Amén. Jesús, te amo, en ti creo, en ti espero y en ti confío, y te pido perdón por los que no te aman, no creen, no esperan y no confían en ti. Jesús, dulce maestro, haz que sepa escuchar tus palabras, para conocer esa verdad que nos guía hacia la sabiduría. la prudencia y la humildad. ansío ser esa luz que disipa tanta oscuridad que nos hunde, en la desesperanza. en la desesperanza. amén. 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 para crecer en mi vida cristiana con el testimonio de nuestros primeros hermanos en la fe. Gracias Jesús por la vida. Ayúdanos a estar cerca de ti, a acoger tu palabra y tu amor para que nuestra vida cambie como se transforma el barro en manos del alfarero. Señor, en cuantas ocasiones, Señor, buscamos honores, privilegios, buscamos ser reconocidos, ensalzados. Ayúdanos como a Santiago a que cambie nuestro corazón y descubrir que para ser grande hay que hacernos los más pequeños, que para ser grande tenemos que hacernos servidor de todos. Señor, a veces te seguimos buscando solo ventajas. Cambia nuestro modo de pensar y haznos buenos seguidores tuyos, entregados de todo corazón a tu obra salvadora. Tú hiciste de Santiago un gran evangelizador. Señor, con la ayuda de la Virgen María, él tuvo claro que no se podía guardar para sí el tesoro de su fe y la anunció con mucho valor a pesar de dificultades y persecuciones. Enseñanos también a nosotros a anunciarte sobre todo en estos tiempos de angustia, de tristeza y de dolor. Que nuestras palabras y nuestros compromisos, nuestra lesa, anuncien a todos que tú, Jesús, eres el amor que siempre nos acompaña y nos salva y el camino que nos conduce a la felicidad más grande. Te amamos, Jesús, y contigo queremos estar. Amén. Oración a Santiago Apóstol Dios todo poderoso y misericordioso, que escogiste doce apóstoles para evangelizar al mundo entero. Entre ellos, tres fueron favorecidos de manera especial por tu Hijo Jesucristo, quien se dignó a contar con el apóstol Santiago en este selecto número. Que por su intercesión seamos dignos de obtener la gloria del cielo, donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, gran apóstol Santiago, familiar cercano en nuestro Señor, y aún más cercano a Él por lazos espirituales. Al ser llamado por Él entre los primeros discípulos, y ser favorecido con su especial intimidad, tú respondiste con gran generosidad, dejándolo todo para seguirle a la primera llamada. También tuviste el privilegio de ser el primero de los apóstoles en morir por Él, sellando tu predicación con tu sangre. Atronador en el entusiasmo en la tierra desde el cielo, te has mostrado defensor de su iglesia, una y otra vez, apareciendo en el campo de batalla de los cristianos, para derrotar y dispersar a los enemigos de la cruz, y llevar a los descorazonados creyentes a la victoria. Fuerza de los cristianos, refugio seguro de aquellos que te suplican con confianza. Oh, protégenos ahora en los peligros que nos rodean. Que por tu intercesión, nuestro Señor nos conceda su santo amor, filial temor, justicia, paz, y la victoria sobre nuestros adversarios, tanto visibles como invisibles, y sobre todo, que un día nos conceda la felicidad de verlo, y tenerlo con nosotros en el cielo, en tu compañía, y la de los ángeles y santos para siempre. Amén.